y parece que, bueno, sigue siendo la misma tendencia que la de la primera mitad, ¿eh? Habrá tiro de esquina entonces para el equipo de la Alianza que ha tenido su gran chance en este arranque del capítulo complementario, para el centro impulsado a pelota, ¡el área! ¡Gol! ¡Gol! De la Alianza Futbolística venía visando el equipo Villa Mercedino, el córner ejecutado desde la banda derecha, el balón que fue desviado en el primer poste y luego siguió su camino buscando el segundo poste y allí apareció justamente el toquecito sutil abajo para vencer al arquero Martín García que venía justo de evitar la caída de su valla y ahora sobre cinco minutos, sobre cinco minutos de la etapa complementaria el conjunto Villa Mercedino se pone arriba en el tanteador, gana la Alianza en San Luis Alianza Futbolística de Villa Mercedino, uno, Esportivo Villa de la Quebrada, cero, Jonathan Leyes, el hombre que le está dando la victoria al conjunto Villa Mercedino La Liga San Luiseña de Fútbol cumple en este 2020 sus 100 años de vida y lo celebramos apoyando el crecimiento diario y sostenido del fútbol infanto juvenil, femenino, futsal y primera división Liga San Luiseña de Fútbol, un siglo de vida, trabajando junto a nuestros clubes para engrandecer nuestro fútbol local Liga San Luiseña de Fútbol, Bolívar 935, Cristión, Fernando Aguila Deportivo Villa de la Quebrada, el chino Gonzalo Paglia Lunga apareció en escena para de esa manera a los 12 lograr la paridad en el tanteador el chino hizo lo suyo, el chino Gonzalo Paglia entre Gabriel Ferrandez y Alexis Cuello hay falta de Ferrandez, por eso corresponde el tiro libre para el conjunto de la Alianza que sale jugando sobre la banda izquierda pero estaba manejada por el conjunto que dirige el señor David Núñez discotejo igualado, uno por uno, si este lo vive, lo siente, lo ve y lo palpita junto al equipo último recurso a través de Radio Urbana FM, la 107.7 y por supuesto también, junto al canal de YouTube ataca la vida ahora, hacen cinco en esta jugada va Pereira, va Pereira, panico, se quiere meter dentro del área, remató Pereira, gol la recuperación en mitad de cancha y la contrarrecha la pura potencia tal cual como ya lo conocemos a Nicolás Pereira corrió por la banda derecha y la非常a cancha por la banda derecha y Gracias.